Desde el primero hasta el 23 de junio estarán abiertas las prescripciones para la oferta de programas académicos en pregrado de la Universidad Francisco de Paula Santander, sección Alocaña, por un costo de 79 mil pesos el PIN. Estos son los pasos a seguir. ¿Por dónde ingresan? Por la página web ufpso.edu.com, van al menú de admisiones y después a inscripciones en línea, o si no, directamente con el link aspirante.ufpso.edu.com. Como todo va a ser en línea, recuerden que los documentos deben ser en formato PDF. ¿Cuáles necesitan? El documento de identidad, el diploma de bachiller, la prueba de estado, en caso de no haber presentado la prueba de estado, entonces la citación de que le iban a presentar este año. Y también en caso de tener una condición especial, ya sea afrodescendientes, indígenas, víctima del conflicto armado, etc., puede subir este certificado también en formato PDF. El día 10 de julio serán citados los estudiantes que aún no tienen la prueba de estado para un examen de admisión por parte de la subdirección académica. Y el 17 de julio en la página web serán publicados los nombres de los aspirantes para el segundo semestre de 2020.